¿Qué posibilidades, Mariana? Entendiendo que las encuestas, de acuerdo a quienes las publican, son contundentes y pues no vimos necesariamente algún recorrido ni por medios ni nada que se le parezca de parte tuya, Mariana. ¿Qué posibilidades? Yo te diría que muchas. O sea, vivimos en una ciudad plural, muy diversa, y justamente lo rico de este proceso es esa pluralidad. Los cuatro aspirantes tenemos perfiles completamente distintos, trayectorias distintas. Por supuesto, estamos buscando la continuidad de la transformación en la ciudad, pero en una ciudad tan diversa, tener perfiles tan diferentes, me parece que es muy rico y da oportunidad a los habitantes de la ciudad de elegir con quien más simpatizan. Todos tenemos un sello personal y pues habrá gente que simpatiza con uno y habrá gente que simpatiza con otros. Entonces, me parece que atendiendo a esa pluralidad de la ciudad, pues sí hay muy buenas posibilidades de incrementar mis porcentajes y posibilidades de ganar. Gracias. Gracias.